Lo estuvimos haciendo, para poner un poco en contexto, TAY, que es una organización que trabaja en temas de tecnología y derechos humanos. Y bueno, desde el 2018 empezamos como las primeras investigaciones que daban cuenta, por ejemplo, en esa época del uso de Twitter. Y desde el 2021 confluyen dos cuestiones bastante beneficiosas. Por un lado, la apertura de datos por parte del Tribunal Superior de Justicia Electoral en materia de financiamiento político. Y por el otro lado, la Biblioteca de Anuncios de Meta, que es un portal donde uno puede ver los anuncios que publica cada página, con los montos de inversión cuando se tratan de campañas electorales o de asuntos políticos. Esto permitió que nosotros desde el 2021 hayamos empezado un monitoreo de, bueno, qué actores están invirtiendo, qué empresas están involucradas en los contextos particularmente electorales. Y con esta investigación lo que hacemos es sistematizar en un policy brief o en un documento de política para tomadores de decisión, la radiografía de lo que encontramos. En este proceso nosotros analizamos prácticamente 158, aproximadamente, campañas electorales, de las cuales, 156 campañas, de las cuales 148 eran de personas candidatas al resto de organizaciones políticas. Y nos encontramos con, bueno, una industria que está utilizando datos personales para microsegmentación. Es una industria donde hay un montón de actores privados, estamos hablando de 43 empresas que identificamos que estuvieron vinculadas como responsables de ese proceso de diseño, publicación, armado de estrategia. Y esto que estamos hablando es la cara visible, ¿no? Sabemos que hay toda una industria que es subterránea, que va encubierta por nombre de los candidatos, que hay incluso páginas de campañas B, como se le llama. Entonces, este fenómeno que a veces pasa al margen de la legislación, como es en Paraguay, donde no tenemos una ley de protección de datos, no tenemos una ley que regule la red electoral digital, y no tenemos tampoco una ley de transparencia electoral que obliga a los candidatos a transparentar qué anuncios se realizaron, cuáles son las plataformas de redes sociales oficiales de los candidatos y candidatas, que termina siendo un ecosistema peligroso cuando se trata de garantizar la integridad electoral.